estamos en la casa de tefi vamos a pasar año nuevo juntos nos tenemos que juntar sí o sí porque dentro de un par de horas ya nos vamos porque nos vamos a ir a córdoba unos par de días unas semanas y nada voy a estar grabando todo lo que hagamos de ahora hasta llegar ya pasando acá ya embarcamos ahora llegamos vamos a hacer es buscar un auto porque no tenemos y tenemos que trasladarnos hasta carlos lo único que espero es que haya auto y hoy estamos en un nuevo vídeo para que te les actualiza no conseguimos auto la verdad que no hay por ningún lado ya creo que vamos al tercer día porque me había olvidado de grabar todos acá con mi amiga nos vino a visitar y bueno ahora venimos a un parque acuático que está acá que está buenísimo lo encontrado por internet es cerca ayer fuimos a un lugar re lejos pasaron un montón de cosas y ahora les voy a explicar más o menos todo después tengo un tiempito el descuento que pasó ahora bueno venimos acá al parque acuático donde viene la casa venimos estamos acá es un toque chiquitito pero bueno el único lugar que podemos venir a refir en la gente la cantidad de gente tirándose ahí está a tirar yo te tiraste la tirolesa no te vas a tirar y crota que morir ustedes se van a tirar dos que ya estamos pagando ahora no me toca me tocaría a mí pagamos y entramos ya conseguimos lugar chicos ahora que quería hacer borracha hay una banda de gente tres vasos pidió cinco bebidas y quiere llevar las cinco bebidas o cuatro bebidas y borrachos loco miren cómo está llevando mentira tanta ganas de tomar tenía y bueno ahí vinimos a pedimos que ayuda porque bueno que hace que esto para definen es mi amiga y atrás sí claro ahora los chicos se van a tirar acá a esto se le tengo mucho miedo a esta lista si te vas a tirar otra a tirarnos para tirar yo me voy a quedar acá con felipe y está durmiendo y basta quiere ser usted una pasta de mi cola mucho vértigo meterme al agua no pero a eso me meto al agua pero a eso me da mucho miedo este está por tirar tefi creo que yo se tiró sale o no sale sale o no sale sale o no sale ahí se tiró desde acá se escucha como va a tirar Tomás ay no que miedo ahora le toma Tomás dale que pasó que no te vas a tirar nena ay Dios que pasó me da miedo dale estúpida mi Santiago ya se tiró ay se tiró ¿puedo faltar? no yo no tengo miedo si no te tirás me tiro no 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 vente vente yo se cago se cago no se quiere tirar yo no 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 ni en miedo tampoco van a tirar en el rojo el rojo es más potente así que vamos a ver qué onda ay ay se va a tirar ahi se tira o no se tira tiene miedo no no la entrevista ¿cómo fue? la verdad que fue muy trambólico yo no podía creer que baje esa desorbitada ¿Cómo te sentiste? ¡Más malo! ¿Te asustó o no? Sí, demasiado. ¿Viva, bro? ¿Te asustó? Está muy bueno. Está buenísimo. El rojo es el que más miedo me da. A veces se me sale el alma, pero el rojo. Gente, se la va a llover. Gente, se la va a llover. Están todos allá. Y yo me vine acá a pedir un fernet. Un fernet con coca de platula. ¿Qué te veo, amigo? Ya te veo en pe de platula. Me mojé la teta. ¿Qué onda? ¿Qué onda a ese lado? Re largo mal. Estamos acá en un techo. Y bueno, yo comiendo pachito. Tomando mate cocido. Y ahí está mi fernet. Pero no, tú. Tomás, cittini. La cara, la cara, la cara. ¿No? ¿De qué te cabe? Es mil años más tarde. Sigue lloviendo. Bueno, después, ya que estamos les voy a contar qué es lo que pasó cuando llegamos. ¡Tari-tai! Bueno, fue así. Nosotros llegamos acá y buscamos un lugar para alquilar autos. ¿Qué pasa? No encontramos. No encontramos por ningún lado. Y bueno, tuvimos que venir a patas. Unimos zapatos, llevamos al hotel. Nos fuimos. Una vez que nos fuimos, llegamos al hotel. Dormimos un rato y después hicimos una excursión al día siguiente. Que es de... ¿De dónde era que había nacido? A las cascadas, ¿no? A las cascadas. A las siete cascadas. Re lindo, hermoso. Me encantó. ¿Qué pasa? En el transcurso de llegar a las cascadas, el micro se rompió. Se rompió. Había explotado algo. Se llenó de humo adentro. Gritamos. Nos bajaron y nos subieron a otro micro. Y ahí, bueno, llegamos a las cascadas. Pero tardamos como cinco horas parecía. Y era una hora. Re larga la hicieron. Bueno, hoy dormimos un rato. Como a la una o dos de la tarde. Vinimos acá. Y ahora se largó a llover. Una mierda. Así que nada, estamos esperando que deje llover. Pero sigue lloviendo. Que eres que está, ¿no? Que ahora no sé qué vamos a hacer. Nos vamos a tener que volver al hotel y esperar ahí. Las otras cosas no podemos hacer si está alargando llover. Y vamos a subir allá. Que ahí hay aerosillas. Pero tampoco porque está lloviendo. Así que bueno, vamos a tener que esperar. Y a la noche capaz que vayamos a algún escape de terror con todos los chicos. Así que nada, si quieren ver eso, sigan viendo el video. Bueno, gente, ya estamos acá en el aerosilla. Y la verdad que los chicos están allá. Bueno, no se ven. Pero nada, tipo, pagamos el último y subimos primero. Así que nada, tengo miedo, chicos. Tengo miedo porque estamos muy altos. Parece que es cerca, chicos, pero no es lejos. Ay, cómo se pone. Tengo miedo. Y ahora después, para bajar de acá, ¿cómo hacemos? Pero, ¿cómo? Si no nos dijo cómo tenemos que bajar. ¿Cómo tenemos que bajar? Llega mi amiga. Y nosotros ya llegamos. Así que bueno, estamos acá. Ay, vino Santiago con Feli solo. Felipe re roncando. Allá viene Tefi, pero bueno, se le traba un toque. Les están sacando fotos ahí. Le rompieron por toda esa silla. El bebé roncando. ¿Sonreír? Acá viene lo viejo. Está re cagada la vieja. No quiere ver nada. Está cagada la vieja. Levanten, levanten porque se caen. Levanten. Linda vista, chicos. Allá están los otros. ¿Están se quieren tirar en la tirolesa? Yo me quiero tirar en la tirolesa. ¿Me vas a grabar, amigo? Sí, te grabo, pero ni en pedo me tiro. Tomás, tirate la tirolesa. Vos dijiste que te ibas a tirar. Dale, que es el último turno, ahora. Ya. Ay, no, ni en pedo. Un miedo. Tefi, ¿vos te vas a tirar? Ay, no. ¿Vos, Santiago? ¿Y dónde estás, Santiago? Santiago está ya haciendo la vida. Que rompe bolas. Así estoy yo. Como los cartelitos esos. Me hago. La verdad que ni en pedo me tiro. No, no, Fran, a mí no me vengas. No quiere la vieja. Tomás lo está viendo allá a ver si se tira o no. ¿Te vas a tirar? No. No se va a tirar, dijo. Sí que se va a tirar. ¿Te vas a tirar? Sí que te vas a tirar. Dale. Un miedo. No. Bueno, ya se tira Santiago o Tefi. No, igual que se tire esto. No, este se va a quedar en medio. Yo no puedo hacer la tirolesa porque, bueno, peso mucho. Así que vamos a ver esto. Vamos a ver qué onda esto. Yo estaba buscando a Tomás, pero no viene más ni. Tiene miedo ahora. Se cagó todo. Se cagó todo. Vamos a hacer retirado. Va Tefi también. Y con sol. No, ya está, ya está. Vamos a este. Al arco. Apagamos. Ahora vamos al arco. Creo que ya están por persona o por grupo. Es por persona o vamos todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Bueno, pasamos. Bueno, ahora vamos a jugar. Bueno, atentos. El más alto se para en el... Bueno, nos ponemos de vacaos. ¿Son todos directos? Sí, sí. No. Vamos a parar en las marcas que están los pies mirando hacia la montaña. Entonces, siempre voy a estar del perfil a la arquería. Nunca voy a subir al escalón. Que el arco no lo apoyo. ¿No subimos al escalón? No sé qué alto. Bien. Bueno, ellos como ganaron. No me gusta este señor. Pero yo junto con allá se va a llantar. No tienen puntería, ¿no? La volvara en orto. La verdad que no me gustó. Arre. No, sí, está bueno, pero no se ve un carajo. Ahora los chicos se van a tirar a la tirolesa. No, van a tener tirado a la tirolesa. La verdad, no sé cómo tienen ganas de tirarse esos ahí. Un miedo, mía, si se caen. Te mueren. Arre, exagerado. Están drogados. ¿Quién le dio droga a la llama? Ahí están. Tomás se está comiendo los dedos. Dejá de copiarte los dedos. Qué miedo. Esta ya está. Ya está. Vos no tiraste todavía. Sí, ya me tiré. Ahí está el viejo. Y falta la viejona. Están ahí, no sé qué están organizando. Bueno, ahí le están explicando a los chicos cómo tienen que hacer para tirarse. Help me. Help me. Tienen que un chato. Qué miedo tiene el Tefi. La cara, la cara, la cara. Ya se están yendo, chicos. No, no se quiere tirar. El viejo, ya se cagó. Ay, no, qué miedo. Estamos en fiesta con Jesús. Se tiró Ingrid, chicos. Ay, qué impresión. Re rápido. Sí, re rápido va. Ay, se quedó ahí. Quedó ahí. Ahora no sé quién se va a tirar. Allá tienen que tirarse. No sé quién se va a tirar primero. Bueno, en realidad primero se tiró Ingrid que ya está allá. Ahora no sé quién se va a tirar. El viejo o Tefi. ¿Quién se tiró? No, no sé quién es. ¿Quién se tiró? No sé si iban a tirar. Todavía no se tiraron los otros. Están cagados allá. Ay, bate. Ah, ahora sí. Se tiró Tefi. Ay, no. ¿Cómo está gritando? Re bien llegó. Está el viejo. Ahí se tira el viejo. Ay, se queda atrapado. Le viene a buscar la chica. No, gente. No, gente. Yo ni en pedo. No, 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 no. Le agarro la presión alta. Quedó en el medio el viejo. Chicos, yo no sé cómo tienen ganas de tirarse a esas cosas. La verdad que ni en pedo. Ahora no sé dónde carajo están estos pibos. Ah, yo estoy Santiago. Bueno, Santiago se está haciendo para esa el caminito. Un asco. Vos sí te lo vimos. Un asco. Ahí ellos llegaron los chicos. Están dejando las cosas. ¿Cómo les fue? Le querés, le querés. ¿Like? Sefi, ¿sí? ¿Manda vos? ¿Ni en pedo? Vos sí, a vos sí te gusta. A mí sí me gusta. ¿Y vos, viejo? Tolera tirada. La verdad, sí, la experiencia buena, pero... ¿Te cagaste todo? Ni en pedo, porque no sabes cómo... ¿Qué es lo que te va a pasar ahí? Claro, no, ni en pedo. Bueno, ahora vamos a ir a un parque de juegos que es para niños. Y vamos a ir con Sari. Bueno, ahora le toca a Sari. Ese, está muy bueno este. Ahí Sari se va a poner a jugar un rato. Para la vieja, para que se tire. Voy a seguir en esta, mamá. ¿Qué más que hará un juego para nenes? ¿Qué hacen acá jugando? ¡Ay, hija de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cada vez te hables. ¿Tirando? Ahora va a ver. ¿Cómo que no se quedan quietos? Dios mío, estos pibes no aprenden. No crecen ellos, no crecen. Y se ríen a mí. Me dio uno en la nuca, tan fuerte. ¿Con tu dikiri? ¿Qué joder con tu dikiri? Y ahora sí, ya nos vamos de acá. Bueno, acá ya nos vamos. Y ya termina el video, chicos. Espero que les haya gustado el video, si les gustó. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. No sé mi Instagram, que lo voy a dejar por acá. Suscríbanse en el canal, activen la comandita. Ya saben, si quieren más videos así, si les gustó, háganmelo saber en los comentarios. Comenten si quieren que les mandemos un saludo en el próximo video. Nos vemos y nos despedimos con esta vista hermosa. Nos vemos cuando nos quedamos. ¡Suscríbete al canal!